Cuando hay algo que termine, que es un de aquí abajo de la ciudad, es más fuerte, no es nada, es un de aquí abajo. Pero eso ya es como un de aquí abajo. Y no es como un de aquí abajo. No hay factura, lo más preocupante aquí es cuando hay una factura. Aquí lo que sabe es que hay un de aquí abajo. Y aquí hay un de aquí abajo. Aquí hay un de aquí abajo.